Pollo Feliz Pollo Feliz, una empresa 100% mexicana, fue la causa de alegría entre los comensales tras un acto efectuado en el barrio de Analco, ubicado en el corazón del bello estado de Puebla. Pollo Feliz Pollo Feliz, sus ricas salsas y demás insubos con los que garantizaron una excelente cena de nochebuena para los comensales. Pollo Feliz Pollo Feliz es una empresa de Puebla para todo México, cuya apertura se realizó en 1978 con la primera sucursal ubicada entre las calles 2 Sur y 37 Oriente, en la colonia Huexotitla. Pollo Feliz Para los dueños de Pollo Feliz lo importante es ofrecer calidad en sus alimentos, impulsar la lealtad, el compromiso y el trabajo en equipo a la hora de proporcionar sus productos. Pollo Feliz Pollo Feliz cuenta con más de 30 sucursales en Puebla y el negocio ha visto un crecimiento en otras entidades hasta llegar al número 1000, demostrando que es una de las cadenas ubicadas en el gusto del público. Pollo Feliz Pollo Feliz estará ahí para cada evento y cuando los ciudadanos lo necesiten. ¿Ya visitaste alguna sucursal de Pollo Feliz? Fotografía Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!